tenemos en este bloque a matías romero él es country manager de buen bit es una empresa un startup líder en la región y especialistas en criptomonedas bienvenido matías a tecnología y negocios cómo estás muchas gracias por la invitación josé cuéntanos un poco de buen bit entiendo que es una empresa que se fundó en argentina pero tiene cada vez más mucha presencia a nivel regional cuéntanos un poco al respecto buen bit es un ecosistema cripto que busca acercar el mundo de las criptomonedas a los latinoamericanos nacimos en argentina en 2018 y a finales del 2020 decidimos internacionalizarnos y pusimos las miras como primer país perú y recientemente también estamos en en méxico yo me uní al equipo ya hace un año justamente para enfrentar este reto de liberar las operaciones en perú que hacemos en buen bit nuestra idea es permitir el acceso a las criptomonedas a los latinoamericanos con una transferencia bancaria local uno transfiere sus soles o sus dólares a una cuenta bancaria en bancos peruanos y con eso uno puede comprar alguna de las criptomonedas que tenemos en la plataforma y lo interesante es que uno puede ponerlas a invertir y generar rendimientos qué significa eso que con una bitcoin con una ether con una criptomoneda determinada uno puede generar un poquito más de bitcoin o un poquito más de ether con acreditaciones diarias hay mucha gente que compra sus criptos y solamente la guarda se olvida del tema acá uno puede ponerlas a rendir nuestra idea es ser la solución más confiable y simple para hacer la casa o el hogar para las criptomonedas de los latinoamericanos claro y yo quisiera por ejemplo explicar a toda la gente que nos está viendo en todo el país a través de fuego tv y llegamos a muchas provincias del perú por ejemplo dentro de mi experiencia había muchos amigos decía para qué vas a invertir este comprando criptomonedas y yo he invertido pero más en que en ganar o perder me parece que la mayor inversión es el conocimiento que uno va adquiriendo con este tema de la economía digital del tema de administrar una billetera digital y descubrir también todo este este fascinante mundo encriptado valga la redundancia de del hash de de cómo una operación puede tener tanta seguridad y transparencia gracias a la tecnología innovadora la blockchain entonces eso para mí ya es conocimiento que vale no entonces porque uno dice no pero voy a poner mi plata y voy a perder uno ya está ganando no entonces eso es importante mencionar de que se debe fomentar una cultura financiera una cultura del ahorro pero también una cultura del uso de billeteras digitales y de inversiones en criptomonedas sobre todo porque se tiene en cuenta una idea tradicionalista de que la inversión en criptomonedas son de alto riesgo no que puedes perder tu plata de un día para otro no entonces es hay mucha resistencia me parece y que tiene que ver con un tema generacional tú qué opinas al respecto matías me encanta lo que dices de la educación nosotros siempre decimos que antes de hacer cualquier inversión en cripto o cualquier inversión en general lo primero que uno debe hacer es educarse entender el tema y por eso me parece muy útil que vean que estén viendo tu programa y vayan entendiendo un poco más del tema desde buen bit ponemos muchísimos recursos a disposición de los usuarios para aprender sobre cripto entender esas bondades y lo otro que decías es lo de la economía digital y la innovación y para y para qué sirve nosotros no salimos con este producto de cripto solamente por la idea de hacer plata no que por supuesto es es una de las razones por las cuales uno invierte sino para aliviarle mucho de los dolores que tenemos en latinoamérica a los que estamos acostumbrados aquí estamos acostumbrados y esto pasa en diferentes momentos en diferentes países de la región muchísima inflación de evaluación de la moneda local nos ha pasado los digamos en llanos 80 por suerte pero por ejemplo en argentina sigue pasando ahora con inflaciones del 50 por ciento inseguridad y por eso el efectivo y estar cargando con efectivo en las calles es peligroso además de que no es nada limpio con las cripto lo que buscamos es simplificar muchas de estas cosas y aliviar muchos de esos dolores te pongo un ejemplo cuánto cuesta en hacer una transferencia internacional de dinero por ejemplo pasarla de perú a eeuu o a venezuela de eeuu a perú si uno envía digamos mil soles probablemente lo que llega al destino final sean ochocientos ochocientos cincuenta soles y lo demás se va en comisiones comisiones de la gente de empresas de remesas comisiones bancarias con cripto uno puede hacer la misma transferencia pagando una comisión bajísima de 50 centavos de dólar dos soles no importa el monto si es un monto chiquito o un monto alto y lo puede hacer 24 horas al día siete días a la semana y mientras que uno tiene las cripto está protegido de la inflación de la devaluación y todos estos y de tener efectivo que es algo súper inseguro claro que sí buen bit es una marca líder a nivel regional en cuanto a cripto monedas compra venta uso de billetera digital no y tiene tres aristas tres líneas de negocio no entiendo una es la compra y venta de activos de monedas cripto monedas como una casa de cambio no este y después cuáles son sus demás este propuestas sus productos comerciales lo que buscamos hacer es completar ese circuito financiero que tienen nuestros clientes entonces en el primer lugar que tú decías el acceso a las cripto monedas la posibilidad de comprar con soles o con dólares las primeras cripto y lo que hacemos es tener empresas en cada país donde estamos para que las transferencias sean transferencias bancarias locales sin necesidad de enviar dinero al exterior y complicarse con eso y se puede hacer con la moneda local o sea con soles en perú con pesos en argentina con pesos en méxico eso es lo primero lo segundo es que una vez que uno tiene las cripto monedas no es necesario solamente esperar que éstas suban de precio que si uno ve la historia han subido muchísimo de precio bitcoin ha subido varias veces su valor y se ha multiplicado muchísimas veces pero hay gente que tal vez no tiene ese apetito del riesgo no quiere enfrentar esa volatilidad de subidas y bajadas en el precio y lo que puede hacer es activar la sección de inversiones y poner a rendir esas cripto generando rendimientos diarios dentro de la plataforma tenemos lo que se llaman las cripto monedas estables o stable coins que son son criptos igual que bitcoin igual que éter pero que están indexadas al dólar valen lo mismo que un dólar y si uno las pone a rendir por ejemplo pone a rendir ust que es una cripto moneda estable puede generar rendimientos de 18% anual si uno lo compara con lo que podría generar en los bancos es bastante mayor y la tercera línea de negocio es la del uso de estas cripto monedas una vez que uno ya tiene las cripto monedas ya invirtió y quiere usarla puede hacer varias cosas con ella uno transferirlas de persona a persona de billetera billetera sin necesidad de pasar nuevamente al banco o pasar efectivo que es algo que no queremos y lo que estamos pensando desarrollar para perú y que tenemos en argentina es una tarjeta prepago una tarjeta de débito prepago respaldada por cripto entonces uno tiene invertido sus cripto rindiendo 18% al año y solamente gasta lo que tiene que gastar cuando tiene que hacer una compra ir al mercado hacer algún pago sólo en ese momento las pasa a soles y con eso pasa la tarjeta y espero tenerlo muy pronto en perú también lo que sí muy interesante todo esto que viene surgiendo en el nuevo panorama de la economía digital no por un lado las remesas no que son muy comunes no sólo envíos sólo a familiares por ejemplo de un país españa perú eeuu eeuu etcétera japón sino también los pagos porque cada vez más se dan circunstancias en que un profesional hace un trabajo freelance desde perú y se va a pagar en ecuador no se va a pagar en brasil o en méxico eeuu hay que hay hay un tipo de cambio no y esas transferencias esos pagos también son este también tienen comisiones altas de los bancos tradicionales no entonces en este nuevo entorno es donde surgen esta posibilidad de transparencia no de que se pueda a través de la blockchain se pueda validar no una transacción no a un precio menor no con lo cual también está generando un conflicto porque se están tumbando de alguna manera el sistema financiero pero como que es un nuevo orden y ojo las los grandes bancos las grandes marcas financieras también están invirtiendo y más de la actualidad para implementar blockchain y también entrar al mundo cripto porque es algo ya inminente no quise vivir entonces ahí a veces un familiar desde eeuu te manda una remesa por una una agencia no este mundial y te cobra no pero tal vez utilizando una billetera digital pasándolo a una criptomoneda específica y de ahí cambiándolo porque eso ya está ocurriendo en argentina no de que puedas tener una tarjeta de débito de compras respaldada por tus monedas tus cripto monedas que ya están este a buen resguardo a través de buen bid no y eso este suena súper interesante tú calculas cuándo podría entrar al mercado peruano porque hablas que eso ya se está utilizando en argentina no entonces este cómo ves el panorama en el mercado peruano no y los avances es súper interesante yo diría que argentina está un par de años adelantado nosotros digamos toda su economía por un lado y también la innovación tecnológica muchas de las empresas fintech de financieras tecnológicas más grandes de latinoamérica e incluso del mundo vienen de ahí no tenemos el ejemplo de mercado libre que muchos deben haber usado tiene un negocio de pagos que se llama mercado pago y ese negocio nació en argentina y se fue a toda a toda la región que veo para perú cuando cuando se le pregunta a los peruanos cuál es su interés por las cripto monedas más o menos 6 de cada 10 dicen estar interesados en hacer su primera compra de cripto monedas si les preguntamos cuántos han hecho alguna compra alguna vez te diría que es 2 de cada 10 más o menos que han hecho alguna compra en algún momento pero si vemos cuántos tienen cripto monedas digamos en su billetera digital hoy ese número no llega ni a uno más o menos como 3 por ciento de la de la población entonces ahí ves la gran oportunidad que hay en perú de los que tienen cripto versus los que están interesados en invertir y esa es una parte crucial de la misión de o en bit que es acercar este mundo que podría parecer complejo a los usuarios ya este gran mercado peruano e ir desmitificando esta idea de que es complejo porque si hay una parte tecnológica que puede parecer complicada pero en buen bit hacemos todo lo posible para ponerlo de la manera más simple si puedes usar tu banca móvil de cualquier banco que tengas o cualquier billetera digital de las que ya conocemos puedes usar buen bit es súper súper simple claro que sí y bueno son este nuevas tendencias de lo que es la economía y el uso de la finanza no entonces según mi experiencia este matías es tú crees que este boom de él o esta burbuja no esta cortina de humo que hubo desde el bitcoin años atrás y que generó pues grandes este mucha gente que empezó a hacer sus eventos para comprar bitcoins no y etcétera tú crees que ese es esa esa burbuja del bitcoin esa burbuja mediática ha generado de que pronto se se no tenga tanta lucidez tanta tanto brillo el tema de la tecnología bloqueen que es lo más importante no porque es todo lo que soporta no la del block chain este y todo lo que se puede hacer con esta tecnología más allá de las criptomonedas tú crees que el bitcoin de alguna manera entre comillas hablando en criollo malió la plaza no lo vería exactamente así las criptomonedas efectivamente usan la block chain pero no quiere decir que la block chain sea solamente cripto las criptomonedas son uno de los usos de la block y para qué sirve la block chain y esta idea de un registro descentralizado estamos acostumbrados a que todos los registros los lleva una entidad central un banco registros públicos del estado o demás en la block chain lo que busca hacer es que este registro se haga de manera descentralizada y esto lo hace muy muy seguro porque porque no es una persona una entidad que tiene que llevar cada transacción o cada registro esto se hace en muchísimas computadoras y muchísimos usuarios en todo el mundo que lo que hacen es hacer todo lo posible por verificar las transacciones y compiten entre sí una vez que sea una transacción en la block chain esta queda digamos apuntada en todo el mundo y la siguiente transacción lo que va a hacer es en un siguiente bloque se va a grabar esa transacción entonces si nos da muchísima seguridad el primer caso de uso tal vez se dio en criptomonedas en la idea que si yo te transfiero un bitcoin a ti todo el mundo sabe que yo te transferí un bitcoin a ti no con nombre a pedido pero está apuntada esa transacción es anónimo pero se puede usar para otras cosas imagínate un registro de ventas de autos de viviendas de todo registrado en la block chain en lugar de tener que registrar una entidad central así es no es algo fascinante y creo que es importante que existan empresas líderes como buen bit que promuevan este este tipo de escenario no estos nuevos escenarios que surgen a través de la tecnología disruptiva la innovación no esté el mundo del block chain que es tan fascinante por favor matías a esta cámara con la venia de nuestro productor que bien lo mando un saludo a toda la gente de fuego tv nos están viendo en todo el perú e invita a la gente a que descarguen el aplicativo y se involucren un poco más con buen beat por favor un gran saludo a toda la teleaudiencia muchas gracias por 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 vernos para descargar buen beat y los invito a todos a hacerlo es muy simple lo pueden hacer tanto en android como en iphone buscan buen beat la aplicación no pesa mucho la descargan es gratuita la descargarlo y luego uno se crea su cuenta por unos simples pasos de tomarse una foto tomar una foto al dni y puede comenzar a hacer sus primeras inversiones en criptomonedas muy de a pocos conforme se vayan sintiendo cómodos para ir aprendiendo y si tienen alguna pregunta en duda o que no algo no quedó claro pueden entrar a nuestra página web buenbit.com y ahí ponemos a disposición muchísimos recursos para aprender de la tecnología y de las criptomonedas muchas gracias matías por tu participación en el programa tecnología y negocios y los mejores deseos en tus planes de expansión con buen beat en toda la región muchas gracias muchas gracias por la invitación